Ustedes lo saben, la publicación de un chat entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y Alejandro Azteciano, en el que el ex custodio presidencial reportaba al presidente una investigación policial sobre el presidente del PIC-CNT, Marcelo Abdala, trajo varias repercusiones en el sistema político. También ha habido, en el último fin de semana, cuestionamientos a quien fuera la fiscal del caso, Gabriela Fossati, que como ustedes saben, ahora es dirigente del Partido Nacional, y dio bastante que hablar con sus declaraciones en entrevista el último viernes, a propósito de que si alguien la viene a buscar su teléfono desde la justicia, ella lo pisa y lo rompe. Vamos a estar conversando a propósito de todas estas repercusiones, y para eso recibimos a Gabriela Fossati en Estudios. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bienvenida a los tres. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Tiene interés? ¿Va a leer el libro de Lucas Silva? No, porque ya sé todo lo que puede decir, además conozco, como él me hacía muchas entrevistas, es más, me quiso entrevistar para el libro, también sé la interpretación que le va a dar, o sea que sería releer lo que ya sé que está ahí. ¿Ni por curiosidad? No. No, la verdad que no. Uno aprende con 32 años de carrera de que se dicen tantos disparates, y no quiero decir que él diga disparates, pero digo que uno tiene que estar un poquito ajeno a esas cosas. O sea, yo la verdad que a mí no soy muy permeable, lo he aprendido con el tiempo, cuando era juez, a veces sí me dolía bastante al principio, pero después tratás de no entrar, porque entonces estás contestando cosas que no son verdad y explicándole a gente que eso que tú recién decías de, uy, que hubieron muchas voces. Claramente quienes hablaron no tienen idea de lo que están hablando, los que saben cómo queda, claramente lo apoyaron. Estábamos hablando de un lugar técnico y de un lugar de riesgo y de un lugar de conocimiento de la Constitución y los derechos internacionales. La gente a veces no tiene por qué saberlo. Yo escuché alguna voz que decía, en el caso de Gurméndez, que decía que él entregaría su teléfono, y yo me pregunto, ¿Gurméndez tiene idea de que si entrega su teléfono está entregando las conversaciones privadas de todas las personas que tuvieron confianza en él? El teléfono es algo privado, el pedido de un fiscal no es obligatorio, y lo que nos ha demostrado a nosotros la experiencia en estos últimos tiempos, a mí, voy a ir ahora a no a mi época de fiscal, sino a mi época de juez. Si yo hoy fuera juez, siguiera siendo juez, con esto que pasó, antes de autorizar una incautación de un teléfono, le pido condiciones a los fiscales de seguridad sobre la información. Le pondría requisitos, quién es el responsable. Yo me acuerdo una vez que escuché a Juan Gómez decir que no iba a investigar porque estaba el derecho a la reserva de la fuente del periodista. Y lo que nadie tomó en cuenta, en consideración, porque no lo entienden, es que por el artículo 8 de la Carta Orgánica del Ministerio Público hoy de la Fiscalía General, los fiscales son responsables civil, penal y administrativamente. Quiere decir, quien estaba decidiendo no investigar, es la persona responsable, por lo menos civil y administrativamente. Porque si se filtra información de fiscalía, los fiscales son responsables. Y si no se identifica al fiscal, el fiscal general es responsable. Ahora, de hecho, le preguntaba por el libro de Lucas Silva, empezamos ya a discutir las repercusiones de esa frase que usted dijo, podemos ir hacia ahí. Usted decía, Andrés Ojeda, que entiende derechos, abogado penalista. Claro. Apoyó lo que usted decía. ¿Por qué sabe las consecuencias? Yo justo el viernes conversé con William Rosa en Fácil Desviarse en la radio, fiscal de flagrancia, como era usted durante el caso de Estesiano, lo que decía es... Él es fiscal a scripto de flagrancia. Él es fiscal a scripto de flagrancia. Yo era fiscal titular. Bien, está bien la aclaración. Vamos a aclararlo. Fiscal a scripto de flagrancia. Lo que él señalaba era que la población tuviera en cuenta que si se le pide, el fiscal pide la incautación de un celular, que tendría que ser aprobado por una resolución de un juez, si la persona va a destruir el celular, podría estar desacatando y obstruyendo la justicia con esa decisión, con lo cual podría empeorar su situación. Lo perdone porque es un fiscal a scripto, porque no es delito. Cualquiera que sepa derecho sabe que nadie está en una obligación de autoincriminación y cuándo. A ver, el derecho penal... Yo solo lo perdono porque es un fiscal a scripto. Si fuera fiscal titular, creo que habría que empezar a revisar lo que él dice. El derecho penal... Bueno, hay años, siglos, libros, ríos de tinta. ¿Cuál es el fin del derecho penal? El derecho penal no solo está dirigido a identificar a los delincuentes y castigarlos. Hay una función muy importante del derecho penal, que es limitar el poder punitivo estatal. En el caso de que un fiscal... Estamos hablando todo del ejemplo de... Partimos todo en base al ejemplo de que el fiscal general... Perdón, de que el presidente me ofreció él su teléfono, no de una orden de juez. Yo tuve la experiencia, porque no soy fiscal a scripta, no era fiscal a scripta, de saber el riesgo que se estaba autoimponiendo el presidente y de pedir el sistema de palabras aleatorias a un juez. Y de pedirle igual a un juez, porque después la responsabilidad hubiera sido mía. Pero lo que... No ubican en contexto, que con esa línea de pensamiento, Carolina Cose nos tendría que estar dando el teléfono para ver las charlas que tuvo cuando se construyó el antel arena, porque supongo que alguien le habrá informado, salió cinco veces más de lo que estaba pautado. Y supongo que ella habrá rezongado a alguien. Y Mujica nos tendría que dar el teléfono, porque cuando Placeres fue enjuiciado, y ahí sí fue sometido, era imputado, vivía con él. Fue que sea usted, que le piden al presidente... Pero me parece que está entreteniendo un poco, porque Placeres, que fue presentado, fue por haber votado en el Parlamento y no haber avisado que tenía una conjunción de intereses con lo que estaba votando, algo así. Él debería haberlo... Usted vio la lista, yo estuve mirando el concordato de... Pero ningún fiscal pidió que se descontrara los celulares. Porque los fiscales piden unas cosas y no piden todas. Es lo que estamos hablando, de falta de garantía de la fiscalía, no de los juzgados. Por eso, yo creo que los jueces deberían estar muy alertas y empezar a exigir condiciones a los fiscales cuando autorizan, porque indirectamente ellos quedan involucrados. Pero usted entiende que tendrían que haber pedido esos fiscales que trabajaron en esas causas, que entienden que tendrían que haber pedido los teléfonos. No, por algo yo no lo pedí al presidente. Yo creo que en definitiva le están pidiendo al presidente lo que no pidieron. A ver, yo creo que Pacheco no... No sé si pidió el teléfono de Sendik, creo que no. Pero si no, por lo menos no lo filtró. Y yo creo que es correcto, porque cuando uno está investigando algo, hay un objeto de la investigación. Entonces, uno tiene que... Lo que te enseñan los años, en el ejercicio del derecho penal, y cuando uno tiene poder, es a autocontrolarte, a ser muy, muy cuidadoso con el poder que tenés. Entonces, ¿se justificaba o había otras vías para obtener la prueba? Porque en ese teléfono hay información de otras personas. Y están los derechos humanos de esas otras personas. A ver, si en las redes ofrece... Ay, yo no tengo nada que temer, lo doy. En general son gente que no tiene vida. Pero a mí el gourmand me llamó la atención, porque yo supongo que debe tener conversaciones con muchas personas, y está exponiendo a esas personas. Y la realidad es que la intimidad es un derecho humano que está consagrado en la Constitución y las convenciones internacionales. Está por encima de cualquier instrucción general y cualquier voluntad de cualquier fiscal. Está, pero si se investiga un delito, ¿no? Y le pregunto para tratar de entender. Si se está investigando un posible delito, un eventual delito, y en los teléfonos puede haber información de relevancia para comprobar esos delitos. Siempre hay. Tenés que medirlo. Y bueno, en el caso del presidente, yo entendí que no correspondía pedir, porque él nunca fue investigado. Él lo ofreció. Yo creo que hasta demasiado, hasta ingenuamente lo ofreció. Si hubiera caído en manos de un fiscal como Rosa, que cree que es delito, hubiera investigado todo. Y hoy sabríamos hasta cuál es el perfume que usa el presidente. Pero, ¿por qué sabríamos? Porque la información que se ha publicado a través de los distintos medios que publicaron parte de los chats, no tienen información sobre la vida privada de nadie que pueda ser dañado, digamos. Hay información. Pero lo que hay es información sobre eventuales situaciones, posibles delitos o situaciones irregulares. Eso es lo que hemos conocido. A ver, pero vamos por partes. No se habrá filtrado información privada, pero el presidente tiene información de todo lo que está vinculado con la seguridad del Estado. Y eso no estaba en el objeto de la investigación. No teníamos derecho a tener acceso a eso. El presidente se comunica con otros mandatarios de otros estados. ¿Hay en duda que en el teléfono del presidente... Yo por eso insisto. Bueno, ya que el presidente le ofreció, que Carolina Cosa ofrezca el teléfono de ella para analizar sus conversaciones durante el caso ante la arena. Y que Mujica ofrezca el suyo para analizar todo lo que sucedió con Envidrio, que además no fue tan mínimo. Si usted analiza la lista de los empleados de Envidrio, casi todos tienen apellido Placeres. No estamos hablando de algo menor. Pero no fue procesado por esos Placeres. Placeres fue procesado por su actuación en la Cámara cuando termina votando una ley en la cual él estaba involucrado. ¿Usted leyó mi libro? Sí. ¿Y qué digo yo? Que hay una manada que investiga para un lado y no investiga para el otro. A mí... Vamos saltando de tema y tengo miedo de desordenar la entrevista, pero ahora volvemos a seguir a la manada. Pero quiero retomar el inicio de la entrevista. Y es, usted decía, no voy a leer el libro de Lucas Silva porque en realidad ya sabe todo lo que está ahí. Sin embargo, a mí me da la impresión, y corríjame, es que el periodismo, y en particular el trabajo de Lucas Silva, fue poniendo arriba de la mesa varios temas que merecían investigación y de alguna forma hasta iluminando aspectos que usted iba detrás del análisis de esa información. No, dándole interpretación, aspectos. Sí, en algunas cosas iba más rápido que yo, eso es verdad. ¿Y eso no le ayudaba en su trabajo como fiscal? Porque usted nunca hubiese llegado a esas conversaciones. No, capaz que hubiera llegado con tiempo, pero yo no lo creo a Lucas Silva cuando él dice que recibió información. No le creo. La verdad, yo estuve con él porque él estaba todo el día arriba mío, o sea, que recibió información de 10 personas. No le creo. A Lucas Silva alguien con interés le filtró toda la información. Yo sé porque él me preguntaba a mí. Hay dos aspectos. ¿Y no era responsable usted de esas filtraciones? Hace unos minutos atrás decía que los fiscales que participan de las investigaciones tienen responsabilidad de las filtraciones que se generan. En el caso de Asteciano hubo muchas filtraciones y eras tú la que estaba a cargo. No, pero si yo pudiera controlar la información, sí sería responsable yo. El problema es que no la podemos controlar y el problema es que en este caso, por ejemplo, fuimos obligadas a remitir la información a los servicios informáticos que están en calle Paesandú porque eran tres teras y habían que trasladarlo a unos discos, no alcanzaba con los pendrive. Y la realidad es que tampoco controlamos el sistema informático. Entra cualquiera, cualquiera que desde servicios informáticos, hay un problema muy grave de seguridad de la información informática. Es muy desprolijo, no hay marcas, quisieron ahorrar plata y ahorraron plata en lo que no debían ahorrar plata. Y la realidad es que la prueba está de que son gente que por lo menos no tienen la experiencia necesaria de que armaron un sistema, el CIPAO 1, que duró un año. Y ahora se está haciendo el CIPAO 2 y trasladando toda la información. Entonces, me parece que justamente en lo que es garantías a los ciudadanos no se podía ahorrar dinero y no se tomó en consideración. Hubo mucha desproligidad porque estamos hablando de los derechos humanos de todos los individuos. Está por encima de cualquier causa penal. Hay dos discusiones. Una es cómo se accede a la información, la otra es qué es lo que dice esa información. Usted estaba poniendo el foco en cómo accedió a la información el periodista. Él ha dado su explicación, dice que hizo una lista de todas las personas que eventualmente podrían tener esa información y ya se empezó a contactar hasta que logró que alguien se la facilitara. No necesariamente apunta a Fiscalía. Yo hablé con él, le digo la verdad, eso que dice Silva no es creíble porque yo hablé con él desde el principio. No es creíble. Bueno, lo que él dice es que la información puede venir o bien de la policía o bien de Fiscalía o bien de algunos abogados. Pero lo que dice una persona no es la verdad. No, 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 yo estoy diciendo, como él no está, estoy poniendo arriba de la mesa qué es lo que él ha dicho públicamente al respecto. Porque estamos en un mundo donde alguien dice algo y eso es verdad por la red. No es verdad. Estamos de acuerdo que es un problema eso. Ahora bien, respecto al fondo de la información, usted por ejemplo, dice que ya sabe todo lo que está ahí, pero usted la conversación con el presidente y Astesiano que dio a conocer... A todo lo importante. ¿Usted no le parece relevante que el presidente estuviera al tanto de ese chat con Astesiano? A mí personalmente no me parece que en ese chat no hay ningún delito. Esa es mi posición jurídica. ¿Pero usted ya había visto esa captura de pantalla donde la calle contesta perfecto y la había desestimado o no la había visto? No, no, esa no me la habían informado porque por lo que yo leí en la entrevista de Silva mismo, en la diaria, se dio cuenta a... No sé por qué, la verdad. A ver, no se olviden que yo estaba investigando autoridades de inteligencia porque no me cerraba como me estaban trabajando. Lo cerró la doctora Flores. Yo fui la primera que alerté que no me estaban trabajando de acuerdo a mis indicaciones. En este caso puntual, aparentemente, si estoy a lo que dijo Silva, se dio cuenta a una fiscal de estupefacientes. Pero usted no llegó a la... Se dio cuenta a una fiscal de estupefacientes la investigación que estaba... De la boca de pastores. ...que estaba coordinando Astesiano con Dirección de Tráfico Ilícito. Eso fue lo que se dio cuenta, pero eso estaba pasando en un momento distinto. Claro, pero esa no fue mi pregunta. Igual, insisto, para mí eso no es ningún delito. No es usar el aparato del Estado. Cuando usted investigó a Astesiano y accedió a su celular, él tenía en sus fotos una captura de pantalla que es la que la semana pasada se publicó y todos conocimos. ¿Tú habías visto esa foto o no la habías visto? No, esa foto no. O sea que ni siquiera le llegó a preguntar al presidente por este tema puntual. ¿Por el tema de la boca de pastores? ¿Por el seguimiento que hizo Astesiano? ¿Por el tema de algunas conversaciones que le hizo el fiscal... Estuvo con Astesiano, porque Astesiano era un comedido y tenía conversaciones con todo el mundo? No, por el conocimiento que tenía la calle de lo que hacía Astesiano. No, y no lo hubiera preguntado tampoco porque para mí eso no es delito. A ver, si la verdad lo hubiera ingerido drogas, no era delito. No. Entonces no modificaba su sitio. Pero el problema es lo que Astesiano relata que está haciendo, que es una investigación sobre un particular. Astesiano es un tala y se lo informa... No, no es un particular. Es una persona que había cometido un delito, que en ese caso fue una falta. Tenía una circunstancia personal... ¿Había chocado porque estaba borracho? No, no. Había chocado varios autos en un horario donde puede haber niñado y puede haber matado a alguien. No es una pavada. Yo lo dejé pasar y lo dejé por el lado de la vía de falta porque él me explicó una situación personal que yo entendí que no correspondía todavía seguirlo como... Sería una doble o torturarlo porque la verdad que era muy grande lo que me contó y me pareció que seguirlo investigando por la vía penal era un exceso hacia un ser humano que alcanzaba la vía de falta y yo lo dejé ahí. Fui yo la que bajé el perfil porque él me lo pidió además. Está bien, pero lo que le estoy preguntando es lo que hizo Astesiano no es un procedimiento regular. El jefe de seguridad del presidente ordenando la investigación. Pero a ver, si el propio indicado me pide que baje el perfil por una situación personal yo no voy a introducirme en nada que esté vinculado a investigar cosas de él. Pero además no veo delito. A ver, el aparato del Estado, las cámaras son... Lo que pasa es que ustedes están hablando de una postura de periodista y con elementos de función de lo que no es jurídico. Analizar las cámaras no es delito. Para eso están nosotros desde... A ver, desde Alianza 2004, SUMAR, estamos postulando duplicar las cámaras de videovigilancia porque se ha probado que son eficientes y las cámaras son para verlas. Está bien, analizar las cámaras no es delito, está clarísimo. La pregunta es si usted cree que está bien o está mal que el custodio presidencial que tiene como cometido cuidar al presidente se tome las atribuciones que se tomó a la hora de indagar cuáles fueron los movimientos realizados por el presidente de la central sindical previo a este accidente y coordinar investigaciones respecto a qué estaba haciendo él antes de ese accidente. A ver, si no es este caso puntual. No, no, en este caso puntual. En general. No, en este caso puntual. ¿Cómo va a ir a que le dije que este caso puntual no lo leí? Le puedo decir, en general, este señor, muchas cosas que no eran correctas, se pasaba de comedido, estaba en todo, y se lo dije al presidente, se lo dije varias veces, y él se autoinculpó por haber seleccionado a este señor. Ya está, hace un año y medio laudado eso. Pero usted entiende cuál es mi razonamiento, ¿no? O sea, la pregunta es, porque Astesiano no tuvo... ¿Por qué insistir en algo que yo ya le dije a ella que yo no lo vi? No, la pregunta acá, para usted, ¿cuál es el límite que tiene Astesiano para actuar? Astesiano, en realidad, en su rol de vigilancia, tenía funciones muy amplias... Pero que están todas alrededor de la seguridad de la calle POU, no alrededor del presidente del PINCNT. ¿Cuál es el límite? Insisto en la pregunta, ¿cuál es el límite que tenía Astesiano para actuar? Es que yo lo investigué, yo le puedo dar mi opinión técnica hoy como abogada y política, porque yo no soy más fiscal ni juez. La opinión política... Puedo volver a mi pasado de juez y decirle, yo hoy no le daría ninguna orden de incautación a un fiscal que no me dé garantías. A ver, en el mundo hay garantías, sale plata, pero por ejemplo, podríamos... Pero es otro tema. Pero la pregunta sí es, ¿cuál es el límite? No, no es el tema central. No, no es la pregunta en este momento. Para mí, para cualquier profesional del derecho, es el tema central. La pregunta de la Lía refiere a... ¿Cuál es el límite que tiene Astesiano, que es un...? Habría que revisarla, yo no me acuerdo exactamente. O sea, esto que hizo, por ejemplo, de consultar las cámaras, activar distintas oficinas del Estado para ver qué había hecho antes del accidente el presidente del PINCNT, entran sus facultades. No sé, es lo que te estoy diciendo. No sé, a ver, él se excedía a sus facultades todo el tiempo. Dar cuenta a un funcionario de un hecho de apariencia delictiva no es delito y está bien. Cualquiera que ejerce una función pública tiene que hacerlo. ¿Pero ejerce función pública él? Sí, ejerce una función pública porque el custodiar al presidente y a la familia del presidente es una función pública. Es lo mismo que en el caso de H. Dicen que no es funcionaria pública, pero cumple una función pública. Lo que la ley exige es a quien cumple una función pública, no al funcionario público. O sea, el dar cuenta a Berriel está bien. Que Berriel investigue está bien porque era el número 3 del ministerio. Y el hecho de que se investigue supuestas bocas de pasta base, todos los días deben ser 30 o 40 y se encuentra una. Está bien. Es lo que tenemos que hacer, tenemos que cuidar a la gente, hay que proteger. Pero corresponde entonces que el jefe de seguridad del presidente ordene investigaciones sobre una persona que comete el peligro. No, eso es un exceso. Ok. Y que después se lo informe al presidente con detalle a través de una conversación privada y el presidente le contesta, perfecto. Ahí tenemos un problema. Yo no sé bien el contexto de esa conversación porque lo que pasa es que es un extracto. Tendría que verla toda. Si hay algo que aprendí como juez y fiscal es que nunca estoy un extracto porque si uno lee un extracto puede parecer decir algo que no es. O sea, si hoy fuera fiscal iría a buscar toda la conversación. Del caso de... Sí, de este episodio. Mire, la verdad que yo estaba investigando otras cosas. Capaz que sí, capaz que no. Pero yo no estaba investigando eso. Yo estaba investigando el tema de los pasaportes. Por ejemplo, sería interesantísimo. ¿Por qué no le incautaron el teléfono o no ofreció leal el teléfono? Que él tenía información importantísima para el caso de pasaportes. Pero el tema es si lo ofrecen porque estamos pidiendo que ofrezcan los teléfonos unos y otros se los guarden. Perdón, pero nadie pide que se ofrezcan los teléfonos. O sea, acá el asunto es que usted dice si le piden el teléfono o si ofrece. Yo no voy a ofrecer mi teléfono. Un juez nunca va a ordenar ahora en esas condiciones. A ver, el juez a mí no me autorizó a incautar el teléfono del presidente. Yo le dije, señor juez, el presidente me ofrece su teléfono. Usted me autoriza a extraer del mismo información basada en las siguientes palabras claves serían como 50 o 60. Estaban los nombres de Carrera, de Vergara, todos los nombres. Y el señor juez analizó. Valoró los riesgos en atención a las palabras que yo le daba y me lo autorizó. Pero en realidad el juez tiene que tener elementos para autorizarlo porque el que tiene la potestad es el juez. Acá tenemos una falla de los fiscales que los jueces tienen que tener presente de que después no se hacen responsables. El responsable es el fiscal general. El fiscal general que no da garantía a los fiscales ni en el sistema, ni en el mercado de la documentación. Bueno, recién explicaba como usted no se pudo hacer responsable de las filtraciones del caso Astecián. No, eso yo ni siquiera la tenía. ¿Cómo iba a ser así? La tenía informática. Imposible. Lo que yo estoy segura es que mi equipo no puede haber filtrado alguna conversación. Porque Juan Gómez en algún momento señaló que era alguien cercano a mí. Cercano a mí era mi equipo. ¿Podés haberle dicho alguna frase? Pero no todo un libro, porque para eso se pensaba maquinaria que mi equipo no tenía. Ahí está. Ahí aparece un punto interesante. Porque la preocupación por cómo la información de los celulares incautados termina luego haciéndose pública es una discusión interesante y es verdad que se pueden poner riesgos de investigaciones. De fiscalía solo pudo haber salido de servicios informáticos que tiene la máquina. Pero entonces puede haber salido de fiscalía, puede haber salido en algunos casos de los abogados si tenían la información, puede haber salido de la policía. Yo abrí una investigación pensando que podía ser de todos lados. Después con el tiempo, los abogados tendrían que tener intereses políticos porque no beneficiaba a sus clientes. Hay parte que tuvo necesariamente que salir de fiscalía porque era de forma inmediata que se filtraba. No tengo duda de que fue de fiscalía. ¿En esta oportunidad? En algunas oportunidades concretas no tengo duda. Bueno, si ya no tengo duda en algún caso concreto, puedo sospechar de todo. No se olviden que Preve, que era uno de los que recibía las filtraciones, tuvo dos contratos para no hacer nada en fiscalía. Uno por Jorge Díaz y otro por Juan Gómez. Por no hacer nada, no tenía ningún rol. Era ascripto de... Fíjense, una oficina tan chiquitita con dos periodistas. Tenemos a Benech y él era ascripto de Benech. Y ahí conoció a todos los que estaban en... Todo el sistema de informática, a todos los que estaban en calle Paysandú. Romano estaba en ese momento en una unidad, o sea que lo conoció Romano. Estamos hablando que generó contactos con mucha gente y la verdad es que eso es un punto flanco que para mí el fiscal general tiene que explicarle a la población. Acá nadie se hace cargo de nada. Es más, los jueces deberían llamar a responsabilidad al fiscal general a que dé cuentas, porque ellos dieron las autorizaciones, no para que se entere todo el mundo. Ahora, lo que sí que era de manifiesto, por lo menos si es una opinión y está bien que la tome como tal, es que gracias al trabajo periodístico nos fuimos enterando de muchas cosas que quizás no hubiésemos sabido. El caso de Vertical Skies y el espionaje de los senadores Charles Carrera y Mario Vergara es clarísimo. De hecho, usted cierra... No, a Asteciano lo estaba investigando. Le informa a la diaria... No, a Asteciano lo estaba investigando. Lo cierto es que a Asteciano no fue... Se da una situación muy curiosa en la cual... Bueno, pero está partiendo... Pero parte de realidad es que no son. A Asteciano lo estaba investigando. Antes de que lo conociéramos con la prensa. Y usted me responde. Se investiga, de hecho usted llega a... a convocar y interrogar a algunos de los involucrados en el caso. Entre ellos, si no me equivoco, el propio Marcelo Acuña que termina formalizado y condenado por un acuerdo abreviado por parte de Sabrina Flores por la figura de coautor de cohecho calificado. Y se da la curiosidad de que el funcionario público que se requiere para la figura de cohecho calificado, que es Asteciano, ya tenía un acuerdo abreviado con usted en el cual eso que usted estaba investigando no termina dentro del acuerdo. Y esa es una situación llamativa, por lo menos. No, no tendría que ser llamativa, porque ahí tendría que ver el acuerdo que hizo Flores y el motivo por el cual esta persona hizo el acuerdo. Hay mucha gente que hace el acuerdo para terminar con los temas. Esa es una realidad. Yo no lo puedo ver. Bueno, pero... Ay, bueno, pero si usted no me va a escuchar lo que yo digo. No, no la escucho. Me va a tratar de reclutar, todo me lo va a manejar con información periodística, no podemos llegar. Yo soy la que estaba adentro. No es cierto que Vertical Sky vaya, no lo estuviéramos investigando, lo estábamos investigando. Sí es cierto que no quiso carreras que yo siguiera en investigación y algo llamativo, porque yo lo estaba investigando. Yo hice llamar a Carderas para citarlo para el viernes, por mi oficina, porque yo no lo conocía. Y yo que conozco personalmente, porque en un momento pertenecimos a un mismo grupo social, a Vergara, yo llamé a Vergara a citarlo el viernes. En la mañana del viernes, para citarlo, para que me presentaran la denuncia, para informarlos de la situación y presentarme la denuncia. Esa misma tarde, no, cuando... Eso fue de mañana, perfecto. Quedamos que venía el otro día a las 11 de la mañana. Ponele a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, me llama Vergara y me dice, no, Gabriela, te quiero avisar que no vamos a poder ir porque Carrera me hizo un planteo. Lo que no me dijo Vergara es que a las 5 de la tarde se estaban presentando en Fiscalía como gran novedad para presentar denuncia y pedir que no fuera yo la que siguiera la investigación. Tuve que, cuando me enteré a través de ustedes, llamar a Fiscalía General y avisar, miren que acá no pueden adjudicarle a nadie porque yo ya lo estoy investigando, ya los tengo citados, ya están todos citados. ¿Pero cuál es el punto entonces? Y el punto es que hubo alguna intencionalidad de mezclar las cosas, porque ellos no dieron cuenta de alerta de nada, sino que fui yo la que lo llamé, y no fue tampoco la prensa. Se están dando informaciones falsas. Bueno, perfecto. Aclarado ese punto, lo que yo planteaba es, usted estaba investigando el caso, Acuña termina reconociendo su delito y posteriormente termina siendo condenado por el caso y sin embargo Astesiano no quedó condenado por eso. Mire, la realidad es que yo no le puedo hablar de por qué Flores lo... por qué llegó un acuerdo con Flores, a veces llegan a acuerdos y después se arrepienten, en el caso Astesiano ahora vio que está arrepentido del acuerdo que hizo y me dice que yo lo extorsioné, en realidad si el fiscal lo amenaza con 10 años está cumpliendo su rol, pero yo no lo amenazé con 10 años. Y en realidad información privada de él la tenía todo el mundo porque está incluida la filtración. Pero usted sabe por qué Acuña termina haciendo el acuerdo abreviado y es que Acuña le reconoció a usted mismo que él había intercedido y que eso era así, él había intercedido para conseguir información porque alguien se la había pedido y él no dijo nunca bien. ¿Por qué no me pregunta a mí que me reconoció en lugar de si me la reconoce a usted mismo? Pero porque yo... A ver, a mí me encanta el periodismo. ¿Por qué no me pregunta? ¿Qué fue lo que le reconoció? Bueno, ¿qué fue lo que le reconoció? Ahí está. Él me reconoció que sí estaba pidiendo información pero que se la habían pedido y no sabía los motivos. No que había ni ofrecido nada ni que hubiera obtenido información ni que hubiera entregado nada. Si eso es así, no era delito. Por eso seguí investigando. Y bueno, yo estuve cuatro meses. Flores tuvo 14 meses. ¿Cuándo fue que hizo el acuerdo? Sí, posteriormente, claro. Bueno, y bueno. ¿Tuvo más meses que yo? Tengo una bomba. Está bien, pero perdón para cerrar esto. Mi planteo es... Usted no solo tenía Acuña reconociendo que estaba tratando de conseguir información y le había dicho que no sabía para quién era, siguió investigando. Además estaban las conversaciones... Sí, claro, la investigación. Pero además estaban las conversaciones en las cuales él reconocía que era para atarlos por el tema de la denuncia del puerto, o sea que ya había información ahí de por qué. No, no, no. Él lo dijo, está en los mensajes. No, 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 no. Pero mi punto es que usted cierra la investigación con Aficiano antes. Bueno, pero a ver, a ver, ¿me va a hacer pregunta o me va a dar todo un preámbulo dando por cierto cosas que no son ciertas? ¿Qué es no cierto? Entonces está confundiendo a sus televidentes. ¿Qué es lo que no es cierto? Y no es cierto porque en realidad el motivo por el cual... Luego lo introdujeron Carreras y Vergara que estaría vinculado con una empresa del puerto. Y todo eso había que investigarlo. Todo eso había que investigarlo. Recién mencionó que Aficiano dice que usted lo amenazó a él con algo para que él firmara el acuerdo abreviado. ¿Qué le dijo usted para que él firmara el acuerdo abreviado? La verdad, la verdad, nada, yo le dije que iba a ir a juicio. Estaba muy presionado. A ver, Aficiano miente mucho. Sí, sí. Pero quiero saber si usted se acuerda o distingue algo que le haya dicho que puede haber sonado extraño para él. Es muy fácil porque yo, como tengo 32 años de experiencia con gente como Aficiano, jamás hablo sin tener la tablet prendida y estar con alguien del equipo. O sea que está todo grabado, las conversiones que tuvimos. Aficiano lo que me planteó ese día fue que estaba estresado. Lo que sí es cierto es que lo expusieron a Aficiano. Lo bajaban en la puerta, ustedes le ponían las cámaras, lo expusaban. Realmente, que incluso me trataron de abogada defensora de él, o sea que ahora se dio vuelta la mano porque yo trataba de que cuidaran la imagen, de que lo entraran adentro. Él en su momento, la verdad, que se sintió muy expuesto. Y me dijo, yo no aguanto más, no aguanto más. Yo quiero hacer un acuerdo, usted hágame un acuerdo. Yo acepto estos, 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 estos hechos. ¿Usted me acepta los hechos? Sí, pero yo no le voy a hacer un acuerdo barato. Y me dijo, no, deme cinco años. Me lo dijo él. Y yo fui, subí, miré y dije, bueno, cinco años es el máximo. Lo habido que tengo. Entonces le ofrecí cuatro años y medio y cuatro años de inhabilitación y una multa de 100 URs. Estaba su abogado Prieto presente. No es cierto que lo manejó Prieto conmigo. Fue él el que lo planteó. ¿Astessiano le propuso la pena que...? No, la pena yo. Él de cinco años, sí. O sea, él le propuso de cinco años. Usted revisa los delitos por los cuales estaba investigando. Se da cuenta que estaban en el máximo del delito más alto. Y bueno, y hay que contemplar la colaboración. Hay que contemplarla porque la ley dice que hay que contemplarla. Ahora, ahí no... Me interesa saber concretamente en ese punto donde usted acepta el acuerdo que, como nos está diciendo ahora, le propone el propio Astessiano, si no entendió que igual había más material para investigar. Había un montón de material para seguir leyendo en todo caso y saber si podía haber incluso otros delitos. La verdad es que yo le pedí como cinco veces a Fiscal General que no me diera más casos para poder investigar, dedicarme a fondo a esta causa. No solamente no me contestó, sino que en los cuatro meses que tuve me duplicó los casos que yo tenía en la Madreja. Entonces, sí, yo me hubiera dedicado dos años solo a esta causa o sea, creo que era lo que correspondía. Creo que el Fiscal General fue negligente al no solamente no autorizarme eso, sino duplicarme. Imagínense que eso fue en cuatro meses. Pasaban cuatro meses más, tenía mil, mil quinientos, dos mil y son personas que tienen el mismo interés que la situación de Astessiano. ¿Y por qué cree que el Fiscal tomó esa decisión? Habría que preguntárselo al Fiscal Juan Gómez. Yo lo que le digo es que el Fiscal Juan Gómez dijo que no iba a investigar a breve porque tenía el derecho de reserva de... Y él, él es uno de los que es llamado responsabilidad porque él es el que debe salvaguardar la información. Él es el jerarca máximo de la Fiscalía General de la Nación. O sea, se autoprotegió. Al no investigar, se autoprotegió. Si usted dice que el caso ameritaba dos años más de investigación y estaba preocupada por la cantidad de casos que se le iban sumando a su bandeja de trabajo, ¿tiene sentido que haya cerrado en cuatro meses un acuerdo abreviado cuando todavía quedaba tanto por investigar? Yo tengo que trabajar a las condiciones que me dan. Si yo pido cuatro meses... Pero el plazo de investigación, luego formalizada la investigación, es un año con una eventual posibilidad de prorrogarlo a dos. O sea, ¿usted tenía más tiempo para investigar? Si yo hubiera desatendido todas las otras causas, sí. Ahora, ¿y con qué derecho yo desatiendo las otras causas y me concentro en una cuando yo tengo la posibilidad de tener un acuerdo muy importante? Y además estaba todo abierto. Yo pensaba seguir investigando, pero en definitiva ir laudando. A ver, vamos a hablar, claro. Yo no archivé nada, la que archivó fue Flores. Veinte días lo de Leal. Veinte días lo del director de inteligencia. Veinte días para tres teras seguro que no da. Yo lo que hice fue, a ver, un penado ruso es mío, el otro penado ruso lo formalicé yo, el penado escribano lo formalicé yo, la penada pareja del escribano lo formalicé yo, a Astesiano lo pené yo, a un funcionario policial por una gestión que le hizo a Astesiano lo pené yo, en cuatro meses. Si fue a Astesiano quien le propuso a usted ir por el camino. No, no es que me propuso. Yo siempre lo expliqué, estaba desesperado y me dijo, quiero salir de esto, quiero hacer un acuerdo, ofrezcame cinco años. No es que él, él estaba al borde. Usted entonces no le hizo ninguna pregunta o ningún apunte del palo, si usted no firma este acuerdo abreviado, bla, bla, bla. Pero están los audios, y hay equipo. Hay una cosa que es real, yo a Astesiano quiera... Sí, sí, no es una voz viable para nadie. Pero, a ver, ¿usted cree que algún penado está contento con el fiscal que lo mandó preso? No, tampoco me llama la atención ni... Además, él siempre está sometido a presiones, ¿quién sabe quién le han propuesto qué beneficio puede tener si dice alguna cosa? O sea, es una persona que él se va ajustando a lo que le conviene. Tengo otra duda, doctora. Cuando estamos hablando de la forma en la que se dio la investigación, el momento que usted decide cerrarla y toda la información que quedó ahí sin analizar. ¿Usted se queda tranquila con...? No, pero yo no lo cerré. Bueno, pero cuando usted hace el acuerdo abreviado. Es que yo no quería que me sacaran. Yo quería seguir investigando. Pero mi duda es, usted hace el acuerdo abreviado con Astesiano. Y todo lo que quedó... Y respecto a Astesiano, ¿me satisfecha respecto a todos los otros que estaba investigando? No, es más, yo tenía ocho personas de las administraciones. O sea, sabe que ahí puede haber otros delitos que incluso además es una investigación que involucra desde el presidente de la República hasta otras jerarquías. ¿No se acuerdan que yo cuando me sacó, dije ahora no es el momento de sacarme? Yo en noviembre había... Usted había pedido que la sacara antes. Claro, pero ¿por qué? Porque sabía que se venía esto. Cuando, creo que fue a través de Jorge Díaz, porque es el que sabe mi orientación wilsonista, porque nos conocemos de siempre, yo sé que él era comunista, empezaron a vincularme con el Partido Nacional, el Partido Nacional. Dije, esta investigación se va a enchastrar. Y se lo dije a Juan Gómez así nomás. Esta investigación se va a enchastrar. Sacame y poné a otra persona porque se va a enchastrar. Y pasó... A ver, pero no es porque soy maga, tengo 32 años de trabajo. Ahí me da el pie para la otra pregunta que le quería hacer. ¿Qué es? Usted misma está diciendo que se la empezó a vincular con el Partido Nacional. Y usted hace el acuerdo abreviado con Aztesiano y poquísimo tiempo después pasa a militar el Partido Nacional. Y no cree que eso evidentemente genera suspicacia. Ya me preguntaron millones de... Bueno, se los vuelvo a preguntar. Pero ustedes, bueno, pero no escucharon cuando los contesté. Primero, no fue inmediato, fue en febrero del acuerdo. Segundo, cuando me sacaron en marzo y violaron mi independencia técnica, entendí de que se estaba violando la ley y que yo no podía pertenecer a una institución en la cual el Fiscal General violaba la ley. Ahí anuncié mi renuncia y por un tema personal tuve que esperar hasta mi cumpleaños el 4 de septiembre. Luego, hasta... Yo nunca jamás hablé con nadie, pero con nadie. Nunca va a tener una conversación mía con un político en ningún teléfono. En cautela de todos los políticos porque no va a encontrar jamás. A partir de septiembre empezaron a buscar contacto conmigo a través de mi hermano que sí trabaja en política. Durante el mes de septiembre le dije no quiero saber nada. Me di que escribir, a terminar de escribir el libro que era lo que a mí me interesaba. Luego en octubre le dije bueno, a ver, aconsejame gente, decime quién es él, quién es él, porque uno está acostumbrado a pedir referencias y tomé referencias de todas las personas, me entrevisté con cuatro personas y la verdad que me encantó la propuesta y la forma de ser de Laura Raffo y por supuesto dentro del sector de Laura Raffo 2004 que es Lalita, de Guapo, de La Reñaga y de Wilson. Entonces, igual no es lo que le estoy preguntando. ¿Y qué me está preguntando? No lo entiendo, porque usted se sonríe. No, me sonrío porque entiendo por dónde quiere ir. Lo que yo le estoy preguntando es, hace un acuerdo abreviado con el custodio de la seguridad presidencial, presidente de la República y al poquísimo tiempo comienza a militar públicamente en el Partido Nacional que está investigando. Me estás preguntando lo que ya me preguntaron. Yo entiendo que una vez que dejé de ser fiscal soy libre y puedo hacer lo que quiera. Sí, libre sin duda. Y puedo hacer lo que... Pero evidentemente eso contamina la... A ver, tú sabes que lo que no está prohibido por la ley está permitido. ¿Tú me querés prohibir algo que la ley me permite? No te quiero prohibir... Parecería con esa sonrisa que me querés prohibir lo que la ley me permite. Yo le estoy haciendo una pregunta. Y yo te estoy diciendo, yo cumplí la ley. Nunca en la vida fui a un acto político, ni hice un comentario político, ni hablé en política nada. Yo no le dije en ningún momento que no haya cumplido la ley. Le pregunto lo que evidentemente genera... Lo que a vos se te ocurre. Bueno, a vos te parecerá mal. A mí no, a mí no, a mí no. No, no solo a mí. Yo soy una mujer de las leyes... Ah, a ti y a los frenteamplistas. Yo soy una mujer de leyes. Tienes que dar con los frenteamplistas. Soy una mujer formada en la ley y la ley es lo que importa. ¿Sí? La ley es lo que importa. Por eso me parece mal que Rosa haya dado un mensaje que se ha equivocado. De que es un delito no entregar un teléfono. Sí, yo le... Se equivocó feo, Rosa. No es un delito. Está volviendo al tema de si... La ley es lo único que te marca lo que tú podés hacer o no hacer. Yo siempre me ajusto a la ley. Por lo tanto, pará. Voy a terminar porque la sonrisa de ella merita un poco más de respuesta porque parece hasta sugestiva. Te voy a decir una cosa. Por supuesto que cuando me fui después de los comentarios y de la agresividad que tuve con mi personalidad no me voy a ir a mi casa, a quedarme a mi casa. Me voy a ir a tratar de hacer cambios desde el lugar que pueda. Elegí el mejor lugar donde yo creo que puedo hacer cargo porque está rodeada de gente absolutamente honorable. Nadie de la gente que me rodea estuvo investigado. Tengo gente que ha dejado su vida como mi líder, el senador Camus, que es una maravilla. Laura Raffo, cada vez que la conozco más, pero más me refuerzo de que mi intuición desarrollada como juez y fiscal me sirvió y me funcionó porque es una persona transparente. Se amarga cuando escucha cosas porque como ella no es abogada, es una genia en la economía, pero no es abogada, comete el error que están cometiendo ustedes. Da, por cierto, lo que se dice a veces en las redes. Entonces, los abogados como Jeda y como yo, no nos pasa. No, nuestro trabajo justamente no es dar por cierto las cosas que se dicen en las redes. No, pero a veces se asusta. Y a veces se asusta. No es que lo da por cierto, se asusta cuando ustedes dicen algunas cosas y dicen, papá, pasó. A mí me interesa ir un poco para atrás en la entrevista para retomar una duda que me quedó recién hace unos minutos. usted entendió que Azteciano sí cometía excesos en estas atribuciones que se tomaba en sus tareas y en sus competencias. ¿Quién es responsable de las faltas que comete Azteciano en estos excesos que se toma? Administrativamente, el presidente se hizo responsable él. Yo creo que él no hizo una buena elección de su custodio, pero no es el único responsable. Y se lo dije, yo creo que ahí falló todo el sistema de inteligencia, tanto de presidencia como del Ministerio del Interior. Parece que mi referente, el golpe de las arañacas, se lo había advertido. ¿Y si es responsable en cierta manera el presidente? ¿Eso no amerita investigar parte del celular del presidente? Una cosa es responsabilidad administrativa y otra cosa es responsabilidad penal. Una cosa es responsabilidad civil y otra cosa es responsabilidad penal. Una cosa es responsabilidad política y otra cosa es responsabilidad penal. Responsabilidad penal no hay. Ahí está. Sobre ese punto para poder pasar en limpio bien su opinión. Usted reconocía que Asteriano cometió excesos, entiende que jurídicamente no ve un delito en la novedad que surgió respecto a lo de Abdala. Mi pregunta es si le parece conveniente o inconveniente que el presidente al tomar conocimiento de que se estaba disponiendo esa investigación no haya mandado parar esa investigación. Políticamente, es una pregunta política, no jurídica. La verdad es que yo como no tengo contexto no puedo contestarla. Yo soy una mujer que aprendí después de ser juez y fiscal aprendí que lo que parece no siempre es lo que es. Por eso es importante esperar las sentencias, esperar a un análisis, reunir evidencias. A veces cuando uno empezaba, yo lo digo como juez, empezaba a investigar algo y porque en esa época investigábamos y yo estaba convencida. Este fue. Y luego se iban incorporando todos los elementos y empezabas a dudar, a dudar, a dudar, a dudar. Entiendo entonces, no la quiero sobreinterpretar, que debería aparecer alguna explicación respecto a ese mensaje. No, yo no creo que eso es un problema del presidente. Mira si yo le voy a decir al presidente que tenía que explicar o cosa que explique entonces el Antel Arena. ¿Quién soy yo? Pero no tiene nada que ver, el tema del Antel Arena está de hecho en la justicia porque se pidió la revisión por parte del Antel del archivo fiscal. Y esto también está en la justicia pero ustedes quieren que le explique, bueno, yo le digo que explique él, que explique cosas, que explique el funcionario que contrató. Entiende que sería oportuno, pertinente una explicación. Yo soy partidaria de una política transparente. O sea que sería bueno que el presidente hablara sobre el punto y lo juzgarra. Yo no voy a hablar sobre el presidente, sería bueno que todos los políticos dieran cuenta de las dudas que tiene la gente. Pero entiendo que a usted sí le faltó contexto para evaluar las situaciones. Lo que pasa es que están obsesionados con el presidente pero yo le estoy dando la respuesta. Todos los políticos deben dar respuestas a la gente que los vota y que no los vota porque representan a todos de las dudas de la gente, no de los periodistas. Igual no estamos obsesionados con el presidente, es el presidente Pero eso no me hablan de él. No hablan de cosas, les hablo de cosas y me cambian de tema. Yo les llevo cosas y me cambian de tema. Pero porque usted no estaba investigando a cosas, estaba investigando el custodio de la seguridad del presidente. Pero es que la misma situación yo lo que quiero es que la gente entienda, sí gente, entiéndanlo, de que estamos hablando de la misma situación y que los periodistas me preguntan solo por el presidente y no sé por qué no preguntan por qué no da cuenta del gasto de Antela Arena. ¿Pero usted investigó a Cosés? No, ¿verdad? Es por eso que le preguntamos por la calle. Porque usted a Cosés no lo investigó, a Antela Arena no lo investigó. Entonces, lo tenemos que aposar en lo que él decía. Pero ahora soy política cuando lo archivaron, puedo hablar. ¿Cómo? ¿Por dónde? Ahora cuando lo archivaron soy política y puedo hablar porque sí me interesa. Bueno, claro, pero acá usted viene por una trayectoria que tiene vinculada a la investigación de Gastelán. Ah, no sé, ustedes no me dijeron eso cuando me invitaron, me invitaron a mí y yo soy hoy una política y como política hoy me interesa. Claro, pero usted dice ¿por qué me pregunta por el presidente? ¿Por qué me pregunta para Estesiano? ¿Y por esto? Porque usted estuvo vinculada, fue la figura que estuvo más vinculada a esta investigación. Usted fue la que me llamó, a mí nadie me dijo venga en su condición de fiscal porque no vendría. Es más, les voy a explicar algo. Se la llamó al día siguiente o al mismo día de la publicación. Les voy a explicar algo, yo divido tanto las aguas que cuando dejé de ser juez para poder empezar a hablar. Cuando dejé de ser fiscal escribí el libro y ahora me quieren hacer una cuarta edición y yo no acepto porque está agotado y yo no acepto porque yo para mí el libro fue una bisagra y yo lo escribí desde un lugar de una fiscal. Yo ahora soy política. Les dije no, se terminó, es una etapa cumplida. No va a haber cuarta edición porque yo no autorizo cuarta edición porque yo no quiero más. Para mí eso fue como una etapa bisagra, cerrar una etapa y ahora estoy en otra. Y la gente puede hacer eso y yo creo que ayuda y aporta. A ver, que alguien tenga la posibilidad o pelee por tener la posibilidad de llegar al Parlamento habiendo integrado el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. ¿Ese es el objetivo del Parlamento? Es uno de mis... No, es uno de los que me gustaría, sí, es una de las cosas que me gustaría porque me parece que sería un cierre interesante que alguien que estuvo, que esté en los tres poderes pueda dar una mirada de conjunto. Tiene un aporte distinto. Yo creo que puede hacer un aporte distinto, sí. Muy bien. Exfiscal Gabriela Fosati, dirigente del Partido Nacional, abogada. Muchísimas gracias. Referente, no, si quiere, integrante del equipo técnico de Sumar, integrante de Alianza 2004. Perfecto. Ahí quedó todo, que nos quedaba largo para el socalo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy amable. Hacemos...